En el día que vuelva yo, con pollo de oración me guardo el doctor en tu corazón Como no compré la vida, besa mucho Dios por mí No me vayas a olvidar Que no tarda en volver, aunque yo me encuentro al centro, no te dejo de querer Cuando llegues a estas plantas, regalas con mucho amor Que ya sangre florece Y tras la hora de grisar, para que cortes el rabo cuando te lleve a gastar Un reglamento y otro hombre no guardo que mi corazón Y algún día me escribiré Mientras pueda regresar, aunque yo me encuentre lejos, sentirás que estoy aquí Música 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 Música